Me alegra que volváis a estar aquí en esta sexta lección de este curso que da siete herramientas muy concretas para que tu vida se llene de paz y de felicidad y para que tus relaciones sean armónicas. Siete estrategias, siete herramientas que aprendí de Gerardo, Gerardo Smelling, una persona colombiana que me enseñó muchísimo, de la que aprendí muchísimo y que te va a ayudar con estas siete herramientas a que haya mucha más armonía en todos los lugares donde tú estás. En el centro de acogida, en el caso de que vives en un centro de acogida o en tu familia, si vives con una familia o en el colegio o en la universidad, en el instituto, donde estés. Hoy toca explicarte la sexta, la sexta herramienta. Te quiero recordar que estas herramientas no son para pensarlas, son para pensarlas y para aplicarlas. Las cosas que solo se piensan y no se aplican no sirven de nada. Las teorías, si no se llevan a la práctica, son inútiles. Así que yo te pido que estas herramientas las practiques. Para eso están los PDFs. Los PDFs te indican ejercicios y estrategias para que los puedas llevar a la práctica. Bueno, pues vamos allá. La sexta estrategia, sexta y penúltima, es muy sencilla. Yo la definiría con una sola frase que diría, renuncia a interferir en la vida de los demás. Renuncia a salvar a los demás. Renuncia a meter las narices donde no te llaman. Renuncia a exigir el cambio de los otros. O dicho de otra forma, respeta la libertad del otro. Además, solo puedes hacer que eso, solo puedes hacer que respetar la libertad. Porque el otro va a hacer lo que le dé la gana. Así que mejor que la aceptes, que respetes su libertad. Mira, yo voy a tener la religión o la ausencia de religión que me dé la gana. Así que mejor que lo aceptes. Pero tú también. Tú puedes tener la religión o la ausencia de religión que te dé la gana. Así que mejor que los otros lo respeten. Porque si no, van a tener problemas. ¿Quiénes? Los que no respetan. Los que no aceptan la libertad del otro. Lo que te quiero llamar la atención es que muchas veces nosotros queremos cambiar a los demás. Renuncia a cambiar a los demás. No tenemos derecho a cambiar a nadie. Que resulta que tu madre, yo qué sé, le da por llevar siempre el pelo un poquito largo hasta los tobillos. Pues mira, es su tema. Y ella tiene derecho a llevarle el pelo hasta los tobillos. Que resulta que tu padre, se le ha ocurrido que es muy buena idea teñirse el pelo de verde. Pues fantástico. Que se teña el pelo de verde. Como si se quiere tatuar aquí, yo qué sé, viva Barbie. No tiene ninguna importancia. Él con su cuerpo, con su frente, con su vida, hace lo que le da la santa gana. Y tú con la tuya. Es decir, esta sexta herramienta dice que tenemos que respetar la libertad de los demás. Que tenemos que renunciar a interferir y salvar a los demás. Y por lo tanto también dice que respetar la libertad de los demás es no criticarlos. Porque cada vez que yo estoy criticando a alguien es que no lo estoy aceptando. No estoy aceptando su libertad. Me puede gustar o no me puede gustar lo que hace. Pero él tiene derecho a hacerlo. Si no tuviera derecho no lo estaría haciendo. Si no fuera posible que lo hiciese no lo estaría haciendo. Yo no tengo derecho a criticar la vida de los demás ahora. Tampoco tengo por qué salvarlos. ¿Qué quiero decir con lo de salvarlos? Imagínate que tú decides no estudiar. Tienes derecho. Pues al final no apruebes. Es que claro, es lógico. No estudio, no apruebo. Vale. Como no apruebo, ¿tienes derecho a pedir que por favor, por favor, por favor, por favor, te pongan un examen más fácil? Pues la verdad es que no. Cada hecho tiene sus consecuencias. Y tú aprendes en función de que eres capaz de sufrir las consecuencias de tus errores. Por lo tanto, los errores son buenos. Los errores te enseñan. No quieras salvar a los demás. No quieras interferir en la vida de los demás. Respeta la vida de los demás. Que tus papás son de un partido político absolutamente distinto al tuyo. Pues muy bien. Felicidades. Que acaso tú no tienes derecho a escoger tu partido político. Pues ellos también. Que resulta que tú, yo qué sé, eres musulmán y tu novio o tu novia, pues le da por ser cristiana o budista o por no tener religión. Bueno, pues, pues tú tienes derecho a tener la tuya y ella la suya. Que resulta que eso para ti es un impedimento y no te puedes casar. Pues bueno, pues te fastidia si no te casas. Yo qué quiero que te diga. Tú te quieres limitar. Pues te limitas. Que resulta que tú eres gitano y vas y te enamoras de una paya. Pero no te puedes casar con una paya. Pues no te cases. Quiere decir, cada acción tiene su consecuencia. Que resulta que si te quieres casar, pues te casas. Pero no critiques a los demás. Porque tú tienes derecho a casarte o no casarte. Eres tú quien decide. Y los demás tienen derecho a vivir su vida. Y entonces yo quiero llamarte la atención sobre un hecho. Y es que cuando yo respeto la libertad del otro, en el fondo estoy respetando mi profunda libertad. Y entonces me siento libre. Y cuando yo acepto que el otro puede hacer lo que le da la santa gana y asumir las consecuencias de lo que hace, yo me siento muy cercano a esa persona. Me siento amigo. Me siento amiga. Me siento cercano. Le doy apoyo. Pero a la vez no me siento obligado ni prisionero por esta relación. Porque yo cuando aprendo a respetar la libertad del otro, cuando renuncio a interferir y a salvar al otro, cuando no le evito las consecuencias de sus actos, dejo de actuar por una falsa bondad. Porque muchas veces yo actúo por una falsa bondad. Es decir, ante una acción tuya que va a traer una serie de consecuencias, yo quiero salvarte, quiero ayudarte. Pero eso entonces es que no he entendido lo que quiere decir ayuda. Porque ayudar es algo beneficioso para ti. Y si cuando yo creo que te estoy ayudando, en realidad te estoy perjudicando porque te estoy impidiendo ser libre y aprender de tus errores, ahí no te estoy ayudando. Solo ayudo a una persona cuando mi ayuda es positiva. En caso contrario se llama interferencia, se llama torpeza, se llama intromisión, se llama interferencia. Por lo tanto, esta sexta herramienta es muy sencilla. Respeta las decisiones y las consecuencias de las decisiones de los demás. No quieras cambiar a los demás. Deja que ellos aprendan. Deja que ellos vivan. No quieras salvar a los otros. No los critiques. Porque criticarlos significa que no los aceptas. No los juzgues. Porque juzgarlos significa que tú estás por encima y no los aceptas. Los juzgas porque no encajan con tu criterio personal. Pero ellos tienen derecho a tener otro criterio. No los castigues. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere. Y eso cuando tú ocupes ese espacio te darás cuenta que al aceptar la libertad de los demás estás aceptando tu propia libertad. Te darás cuenta que por dentro tuyo crecerá cada vez más como una planta inmensa, como un árbol inmenso, como un bosque inmenso, la libertad. Y cada vez que aceptes que los demás pueden hacer lo que les da la gana, que los demás son libres, entenderás que tú eres libre. Y eso, eso no tendrá precio. Porque a partir de ese momento tú entenderás que de piel para adentro nadie puede mandarte. Nunca. Jamás. Y ese aprendizaje no tiene precio. Porque eso significa que estés donde estés siempre serás libre. Pero además también significa que podrás relacionarte con los demás con armonía. Porque nunca los criticarás. Porque respetarás la libertad de los demás. Porque les permitirás aprender. Y eso también será un aprendizaje para ti. Bueno, espero que esta sexta lección haya sido lo bastante clara para ti. Y también espero que el PDF que hay adjunto te dé alguna pista extra. Y si has llegado hasta aquí, es la bomba. Quiere decir que realmente estás muy comprometida. Estás muy comprometido con tu libertad. Con tu felicidad. Con tu paz interior. Con el deseo de que en tu vida seáis felices. Y ahora, si te parece, me despido. Y cuando quieras, nos vemos en la séptima y última lección de este curso. Gracias.